La Villana Que si tengo flow, que si meto la presión Si tú no puedes conmigo, mala mía Que si vengo pesadita, que si ya tengo Y así me tiré con tu gato, mala mía Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón Si no entiendes lo que digo, mala mía Santa Rosa, vayamos, minillas de corazón Si no aguantas calentón, mala mía La malabarista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una pómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso, lo dejo desde la pista Ya dije que no, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell Todo el mundo ve que del dorado soy la chel Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel Perdí en el mar, soy yo pa y pastel La muñeca, la abraza, son model de Mattel Si no quiero contigo, no me tires a mi cel A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel Una vampireza, soy una sanguinaria Carmina, la de Siria, soy inmune a tu plegaria Yo soy la principal y tú la secundaria Yo soy la principal de esta secundaria Yo soy la jefa y tú eres la secretaria No estás a nivel pa' ser mi adversaria Mira cómo has visto, cachame la indumentaria Pa' mí no hay vacuna, soy como la malaria A punto de entrar en un estado de psicosis Wow, 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 no soy parte de tu fosi No cuero contigo negativo, estoy fosi Yo solo te busco cuando quiero mi dosis Que si tengo flot, que si meto la presión Si tú no puedes conmigo, mala mía Que si vengo pesadita, que si ya tengo Si me tires con tu gato, mala mía Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón Si no entiendes lo que digo, mala mía Santa Rosa, vayamos, mi niña de corazón Si no aguanta calentón, mala mía Llegó la que descala, que los encapa Llegó la ghost, llegó la cabra, soca Aquí todo esto es serio, no creemos en nada de broma Todo el mundo en alerta con mi porte de patrona Con metal en el aire porque voy chichpa Mi títere matriz se me mudó pa' Oklahoma Me saca los pasajes pa' su cuarto, toma, toma Y le estamos metiendo hasta sacarnos, Emma, toma Gatita mala, leona como Nala Corro por la sabana, brincando como un impala Cuidado que te resbala, estoy soplando bala Tatuaje de mandalela, como Rihanna Fiam on the top shelf, I'm such a bombshell Todo el mundo ve que del dorado soy Larchel Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel Perdi en el mar, soy yo pa' y pa' tell La muñeca, la brasa, to' model de Madel Si no quiero contigo, no me tires a mi cel A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel M-A-L-A-M-E-A, I-A. Ma la mia M-A-L-A-M-E-A, ehi-ah, ma la mia M-A-L-A-M-E-A, i-ah. Ma la mia Follow me, ah Follow me, ah Follow me, ah Follow me, ah